Mala Dile, ay báctale, romense, ay romale, Kota Kumbiabé, échalesa, ay báctale, échalesa, ¡Ah, ay, grumale! ¡Ah, ay, chavale! ¡Ah, ay, grumale! ¡Ah, ay, chivastacana! ¡Ay, de mansá! Ay, se ha luñado, que roma, o calomón, taeca lecha cao. Camabale, ay, se ha luñado, que roma, o calomón, taeca lecha cao. Ay, se ha luñado, que roma, o calomón, taeca lecha cao. Ay, se ha luñado, que roma, o calomón, taeca lecha cao. Ay, roma le, cotar cumbea ve.